Ha pasado mucho tiempo y yo resistiendo Y te juro amigo mío ya no aguanto más Porque mi corazón de pena está muriendo No logro hacerme la idea que no volverá El reloj sigue corriendo y tú sigues sufriendo Sabes bien que soy tu amigo y digo la verdad Eso de serle fiel a un amor que te ha herido No es lógico, es tonto, debes despertar Solo piensa brother Ella con otro en la cama y lágrimas tú derramas Esa mujer no merece tus lamentos de amor Si está con otro en la cama, mejor no me digas nada Que destrozas mi orgullo y de morir sin tu gana Si está con otro en la cama, mejor no me digas nada Amigo mío despierta, olvida ya esa malvada Ay, 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 no, no Yo no puedo ser feliz si yo no tengo su amor Johnny Evidence Giori Ay, pero mami linda Mutante Music Sentimiento Ha pasado mucho tiempo y yo resistiendo Te repito amigo mío, ya no aguanto más Me apena ver como de amor sigues muriendo Por Dios amigo acepta, ya no volverá Ella con otro en la cama y lágrimas tú derramas Esa mujer no merece tus lamentos de amor Si está con otro en la cama, mejor no me digas nada Porque destrozas mi orgullo y de morir sin tu hogar Si está con otro en la cama, mejor no me digas nada Amigo mío despierta, olvida ya esa malvada Ay, 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 no, no ¿Cómo puedo ser feliz si yo no tengo su amor? Ay, 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 ay 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay